Hola a todas, todos. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ira y estamos en Yo, Bordo y Tú. Se trata del primer vídeo del año de 2022, así que aprovecho para desearos feliz año. El último vídeo que visteis en el canal fue el vídeo de avances de diciembre, lo tenéis en el canal, os lo enlazo por aquí arriba por si no lo habéis visto y en él os enseño todos los avances de las labores del último mes de diciembre, en el que también terminé las labores que tenía en proceso y las terminé y os enseño lo que había avanzado en las otras labores que tenía en marcha. Una de ellas es el pingüino que estaba abordando ahora y he hecho una pausa para grabaros un poquito un vídeo en el que, vamos, este vídeo en el que os enseño unas labores que voy a empezar y una ya la he empezado y os había comentado pero todavía no os la he enseñado por aquí. No me voy a extender mucho porque solo os voy a enseñar alguna que voy a empezar y porque a lo largo del año seguiré empezando labores y hay varias que tengo en mente que quiero hacer pero no quiero hacer un vídeo en el que os diga todas las labores que quiero hacer en este año porque sería una lista infinita. Entonces prefiero enseñaros las que realmente voy a empezar ahora mismo y según vaya empezando más ya sabéis que durante el año pues sigo haciendo dos vídeos en el que os enseño. Pues he empezado esta labor, ahora he empezado esta y os voy contando. Así que de momento van a ser las que voy a empezar ahora mismo este mes o la que he empezado. Bueno, os voy contando, ¿vale? Bueno, la primera que voy a empezar, que esta la tengo sin hacer todavía, como sin preparar ni hilos ni nada. Tengo una tela en mente de un color así un poco diferente, vamos, que no he usado nunca. Y bueno, os pongo la foto en pantalla. Se trata de esta bonita ciudad otoñal que se llama In the City of Autumn. Es de Petunova, de Ana Petunova, que es una diseñadora que me encanta. Y fue un diseño que me encantó por los tonos que tiene, que me he dado cuenta que últimamente me fijo mucho en las labores que son todas así en tonos otoñales. Y a la vez al ser este diseño así de la ciudad con esos colores y las casitas estrechas y así, la verdad es que me encantó. Tengo que preparar los hilos y todo, pero bueno, os puedo comentar que mide, según los datos que vienen en el gráfico, son 195 puntadas de largo por 126 de alto. Luego ya sabéis, depende de la tela que usemos, pues nos mide un poquito más o un poquito menos. Tengo una tela que es una Lugana 32 en un tono amarillo dorado, así muy fuerte, que aunque es de la misma gama de los colores del diseño, me parece que puede quedar muy bien, porque además justo el borde del diseño está muy bien perfilado y yo creo que queda muy bien definido. Y aunque es de la misma gama, pues creo que va a quedar muy bonito que sea todo en los mismos tonos. No sé, una vez preparé los hilos lo tengo que ver y pensar y meditar, pero yo creo que va a quedar muy bien. Y es lo que os digo, que me gustó mucho el tema de los edificios así estrechitos y pegados unos con otros, con todo el fondo de las hojas de otoño. Y aunque sé que tienen miles y miles de puntos lineales de varios colores, pero es que me encanta. No sé, me encantan los diseños que tienen tanto punto lineal, al final él ha acabado. Sé que luego se hace un poquito tedioso ir haciéndolos, pero no me disgusta. Ya habéis visto las labores que yo he ido haciendo, que tienen bastante punto lineal, pero es que luego quedan tan bonitas que vale la pena. Y ya os digo, este es uno de ellos, aunque ya estamos en invierno, bueno, nunca es tarde para bordar una labor de otoño. Además, bueno, esta no es pequeñita y me va a llevar tiempo. Así que estas son las que quiero empezar ya mismo, aunque estoy también con la chica de otoño, que son de la misma temática, pero bueno, no tienen nada que ver los diseños en sí. Así que este aproveché una oferta que pusieron de descuentos de los diseños de Ana Petunova y fue amor a primera vista. Este es uno de los que voy a empezar. No tengo nada hecho, así que no os enseño nada, ¿vale? Estoy hablando aquí con el fondo, ya lo siento. Bueno, este es uno de ellos. Ahora vamos, os voy a enseñar el diseño que había empezado y que no os había enseñado todavía. Os he comentado sobre él en el vídeo de avances de diciembre o en algún otro vídeo de los de diciembre que había empezado una labor nueva y que no os había enseñado todavía nada, porque la empecé un poquito por impulso y dije, bueno, ya haré un vídeo de presentación de la labor. Y avancé un trocito y la dejé. La dejé ahí como en stand-by porque quería centrarme en acabar las labores del año pasado. Y nada, la empecé un poquito y la tengo ahí parada para ya enfocarme ahora en ella. Ahora ya que me he quedado con pocas labores. Me he quedado solo con, ya sabéis, con esta del pingüino y la chica de otoño. Y el samper que es de en tela empresa. El samper de otoño también en tela empresa. Entonces, si no cuento el samper de tela empresa, digamos que me he quedado con dos labores. Y entonces es ahora cuando quiero retomar esta labor de la que os hago. Bueno, os voy a poner la foto en pantalla. Se trata de este zorro de Sae Stitch. Como veis en la foto, viene el nombre de la diseñadora. Tiene en tienda en Etsy, donde podéis conseguir los gráficos. Y bueno, es una serie de animalitos que tiene que me enamoraron. Y según los vi, abrí los ojos así, guardé la foto porque los vi que fue en Instagram y dije, los tengo que hacer. Los tengo que hacer. Y di mil vueltas para buscarlos, para conseguirlos, para comprarlos. Y pues creo que he comprado seis diseños de ella o ocho. Así como del tirón. Y este es el que más me gustó, de los que primero vi y por el que me decanté para empezar. Y este es el que ya tengo empezado. Además lo he empezado en una Lugana 32. Muy bonita. Así un tono parecido al de la foto. Así un tono tierra, veis, así tostadito. Que creo que le va muy bien. Y ya tengo hecha una parte de la carita. Bueno, os la enseñaré en avances porque quiero seguir avanzando en este diseño. Y me requete enamoró. No sé, la verdad que apenas he hecho animales, aunque ahora estoy haciendo el pingüino. Y me encantan este tipo de animales así de más tipo ilustración, pero con esos detallitos y luego encima el detalle de la bufandita con el pompón en el cuello. Me encanta. Y este es el que he empezado. Ya os digo que tiene una serie de animalitos. Bueno, es que tiene unos gráficos preciosos esta marca. Y os digo que he comprado como 8. Algunos son de la serie esta de los animales. Y es que quiero empezar. El otro que quiero empezar es el conejo. Que os pongo foto por aquí. Van un poco en pareja porque el zorro va a por los conejos. Así que me gustan los dos. Y este me encantó también con el jersey que tiene tan gracioso de punto. Como veis son los mismos tonos. El del conejo y el del zorro en cuanto a lo que es la ropita de punto que tiene. El verde de la bufandita del conejo es muy parecido al verde del jerseycito del conejo. La bufanda del zorro es muy parecida al jersey del conejo. Es como que vivieran todos en la misma ganja y la dueña les hiciera la ropita de punto. Y encima me gusta mucho el detalle. Si os fijáis que el zorro lleva un broche de un conejito y el conejo en el jersey lleva dibujitos de zorros. Así que es como que van ahí emparejados. Me parece adorable. Este no tengo nada hecho. Así que lo que vaya avanzando os lo enseñaré en el vídeo de avance. Y ya podéis entender que me haya enamorado de estos animales porque es que son preciosos. Son muy muy cookies y muy del estilo de colores que a mí me gusta hacer en los diseños. También con punto lineal pero de los que vale la pena. Dentro de la misma diseñadora he comprado más animalitos pero no os voy a decir. Los voy a hacer a lo largo. O sea según vaya haciendo uno quiero empezar otro y otro y otro pero he comprado varios. Quiero hacer el gatito también y el armiño y el mapache. No os quiero saturar con las fotos de todos pero es que son una monada. Sobre todo el armiño me encanta y el gatito. El gatito tiene... bueno os pongo la foto para... porque luego igual me preguntáis entonces os pongo la foto y así según os estoy contando pues luego estáis viendo. El gatito tiene la parte de adelante pues eso como veis el chalo bufandita pero en tonos azules. Este no lo tiene en verde y me encanta el gesto que tiene así como mirando para un costado. Tiene como calcetinitos parecen porque es como... sí calcetines. Como que tiene la gomita del calcetín por encima de las patitas. Al principio pensaba que eran patitas. O sea sus patitas pero no lleva como los calcetines puestos. Y ese chalo bufandita así azul de punto súper bonito. Entonces según acabe el zorro que es el que sí que tengo empezado pues me pondré seguramente con el gato. Y luego seguiré con los demás. También he comprado dos o tres... No, a ver. Es que tengo aquí al lado del ordenador y estoy viendo las fotos de los gráficos que he comprado. He comprado también pues dos que son más invernales de las tacitas. Luego otro más diferente que cuando lo empiece ya os contaré. Y otro más. Bueno, según los vaya empezando os voy enseñando. No os quiero enseñar del tirón y decir voy a hacer todos estos a lo largo de todo el año. Según vaya empezando tenga planificado ya os contaré porque no me gusta planificar a tan largo plazo. Yo siempre tengo en la cabeza una lista de diseños que sí y sí quiero hacer y según voy avanzando y haciendo voy empezando. Así que esos son los animalitos que os decía que uno de ellos es el del zorro que es el que sí que he empezado ya y os enseñaré cómo voy avanzando. Otro diseño que quiero hacer y que el año pasado al final me quedé con ganas de haber empezado porque se me echó el tiempo un poquito encima y andaba con varias cosas a la vez es este que veis en pantalla. Se llama On The Sea. Es de Daria Mastracova y es un diseño que tengo comprado desde hace tres años por lo menos. También me enamoró. Me encantó la imagen de la chica con el sombrero en la playa. Yo sé mucho de llevar ese tipo de sombreros y la imagen así de espaldas. De nuevo una chica de espaldas. ¿Cómo no? Me encantó con el mar así de fondo, con esa chaqueta que lleva, con el movimiento que se le ve a la chaqueta, la camisa esa de flores con el viento. Me parece que tiene unos detalles súper bonitos y el gesto así sujetándose el vestido, el movimiento de la brusa o así. Y no sé, sentada en lo que parece una toalla verde, la arena y luego el azul del mar como queda al fondo y luego el azul del cielo. Es que me parece una mezcla de colores súper bonita y una imagen muy original. No sé, no lo he visto nunca. Me ha costado trabajo encontrar a alguien en Instagram que lo tuviera hecho porque quería ver alguna foto de la labor ya hecha para ver cómo quedaba. Muy poco visto pero también muy en la línea de los diseños que a mí me gustan. Tiene mucha complicación, tiene muchos colores, mucho cambio, mucho punto lineal, mucho detallito de estos en los que me meto yo pero que luego me encanta cómo quedan y me va a llevar su tiempo. Lo quería tener terminado para verano o más o menos acabarlo para agosto o septiembre como muy tarde y tenía en mente empezarlo un poquito más tarde pero es que luego he recapacitado y viendo la complicación que tiene y que me voy a meter en más labores a la vez pues creo que si lo hago más tarde me va a pillar un poquito el toro para verano. A ver, que son planes que me hago yo, que no pasa nada si lo termino en diciembre pero he pensado que lo voy a empezar y aunque vaya más a poquitos pero voy avanzando porque si lo dejo lo dejo me va a pasar como el año pasado que lo dejé lo dejé y luego me metí con otras cosas y luego en junio me acordé de él y dije pues ya ahora no lo voy a empezar porque lo voy a acabar en navidad. Entonces tengo mis planes de acortar la tela, prepararme los hilos y empezarlo y aunque tenga poquitos avances ir avanzando poco a poco para ir teniéndolo hecho. Así que este es otro de los que empiezo ya y de momento hasta aquí. Hay un par de ellos que también quiero hacer pero no los voy a empezar todos porque no me gusta juntarme con tantas labores empezadas a la vez. Ahora me quedaría con el pingüino, la chica de otoño y el samper de otoño que ya tengo empezados con el zorro que ya tengo empezado y voy a empezar este que os he enseñado ahora que es donde sí, voy a empezar el conejo y la ciudad otoñal que yo creo que ya son unos cuantos. Ya pasando de cuatro para mí ya son muchos porque lo que no me gusta es tener 20 o 30 y apenas tener avances prefiero menos y ir viendo yo los avances porque si no tener tanto a medias me agobia mucho y prefiero ir así a mi ritmo. Pero ya hay cada una que haga lo que quiera y como mejor se organice yo prefiero hacerlo así e ir avanzando, avanzando, ir viendo avances, ir viendo finalizados y seguir cogiendo otro y así. Así que nada, esto es lo que os quería contar. Estos son mis planes. Ya me diréis qué os parecen los diseños, si ya los habíais visto o bueno si os gustan o si son de vuestro estilo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es lo que os quería contar. Espero veros en el siguiente. Y nada, ahora tengo por delante el trabajo de cortar tela, preparar hilos, etc. Creo que alguno de ellos me lo voy a preparar en los organizadores de hilos y otros pues en la cajita como siempre, según vaya viendo. El de pingüino por ejemplo lo he hecho, o sea lo estoy haciendo con un organizador de estos. La verdad que me resulta cómodo pero también me gusta el tema de las bobinitas. Así que bueno, según vaya viendo. Y nada, poquito más. Que nos vemos en el siguiente vídeo y cuidaros mucho y bordad mucho, mucho, mucho. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!